Hola que tal, bienvenidos a SAYA BANJET, yo soy SAYA LACOTIUR y otra vez más en un video en donde les comparto algunas escenas, algunos videos de archivo, de algunos eventos, seminarios que he tenido, algunos otros compañeros de bando, de Fayang, de otras partes del mundo, como por ejemplo el Dr. Alain André Fechet, que es el presidente de la Federación de la FEDERACIÓN. mundial y también desde Francia, y bueno, mi maestro y otros tantos videos, pero vamos directamente al tema de hoy. Y es que desde hace muchísimos años la gente tiene la teoría, o bueno, de hecho también hay evidencias, de que las artes marciales tienen implicaciones importantes en la psique humana. De hecho, se puede considerar como terapéutico, es una herramienta común para los psicólogos mandar a las personas que tienen un exceso de energía y exceso de agresividad a deportes de combate para poder canalizar esa energía como tal. Y del mismo modo pasa con personas muy sumisas, muy inseguras, tímidas, para poder forjar su carácter y tener seguridad en ellos mismos. También para gente antisocial, y bueno, también para gente que sufre de bullying y un largo etcétera. Y aunque es cierto que, bueno, y creo que al final del día es más que comprobable de que las artes marciales y deportes de combate tienen su efecto positivo, también es cierto que la gente lo sobreestima. Y es algo de lo que casi la gente no habla. Y en ocasiones las personas tienden a imaginar que el arte marcial y los deportes de combate, ambas cosas, tienen efectos casi mágicos o exagerados. Y es por eso que me interesó hablarles acerca de este tema. Porque también hay muchas evidencias que demuestran que las artes marciales tienen efectos nocivos para la mente. Ya les he hablado en este canal acerca de la doctora Gillian, que habla acerca de varios vicios epistémicos creados a raíz del entrenamiento en las artes marciales. Si están interesados, pónganme en los comentarios y ahí les pongo el enlace a ese video. Pero más allá de lo que dice la doctora Gillian, hay evidencias que podemos palpar todo el tiempo. Por ejemplo, el medio marcial está repleto de personas inseguras que necesitan probarse a sí mismos, que son gente fuerte, que necesitan constantemente estar buscando escenarios en donde puedan probar sus habilidades. Porque si no, se sienten vacíos o se sienten, pues, ahora sí que tristes e inseguros. Porque requieren de esa adrenalina para poderse sentir bien. A veces es un escape, una huida de la realidad. También está el hecho de que muchas personas deciden dedicarse a esto porque es más tolerante para muchas personas aguantar, digamos, la parte física, el sufrimiento físico, que lo que implicaría dedicarse a los negocios o a detalles que tienen más que ver con el intelecto, con las relaciones humanas. Y, bueno, pues son diferentes tipos de estrés. No es que uno esté mejor que el otro. Pero, en términos generales, es común encontrar a personas que se dedican a las peleas porque se sienten, pues, más cómodos en ese sentido. Es decir, que les parece más fácil poder aguantar un round o poder entrenar a todo lo que da en lugar de, no sé, ponerse a armar un plan para generar una empresa o crear algún producto o algo que implicaría otro tipo de cualidades que, en realidad, pudiesen llegar a ser más lucrativas pero implican cualidades que son más complejas, ¿no? Este video no lo hago para criticar el medio marcial. Ustedes saben que yo me dedico a esto. Pero, pues, hay que hablar también del lado negativo o oscuro porque ya se ha dicho demasiado lo bueno, pero casi no se platica lo malo. Y, de hecho, también creo que es muy obvio que muchas personas del medio marcial tienden a sobreestimar sus capacidades a veces sin ni siquiera probarlas y, pues, creando ciertos cultos o ideas absurdas que ponen en riesgo a las personas que sí confían en esos profesores y que terminan creyendo que van a tener casi casi poderes. Pero también, por el otro lado, están las personas que sí hacen deportes de combate a un buen nivel y también generan, digamos, ciertos perfiles. En términos generales, la gran mayoría de peleadores profesionales también tienen como una línea muy similar, sin importar la región en la que se encuentren. No importa si estamos hablando de peleadores asiáticos, europeos, mexicanos, estadounidenses o africanos. Los peleadores que ya tienen cierta experiencia se muestran o muy agresivos o muy sumisos. Es raro encontrar a un peleador que tenga un carisma, digamos, en términos, ¿cómo decirlo? Como en términos comerciales, vaya. Es decir, personas que tengan, que sepan cómo dirigirse a cámara, que sepan cómo dirigirse a la audiencia, que tengan seguridad en ellos mismos al momento de hablar, pero tampoco sin ser agresivos, sin ser demasiado teatrales o violentos, personas que se muestren mesuradas. Normalmente, o tienden a ser muy tranquilos, muy sumisos, inseguros, tímidos, gente que casi no va a fiestas, gente que casi no socializa, que les molesta vestir de traje, por ejemplo, vestirse de ciertas formas o estar en ciertos ambientes, a personas que, al contrario, me viene a la mente MacGregor, por ejemplo, que exageran ese tipo de atributos y se sienten lo mejor, ¿no? Como Mayweather y demás. Claro, siempre habrá sus excepciones, pero aquí ya estamos hablando de la generalidad, ¿no? O sea, no vamos a basarnos en las excepciones. Y bueno, a mí me gustaría que me pusieran aquí abajo en los comentarios qué piensan ustedes acerca de lo que estoy mencionando, porque, claro, habrá gente que no esté de acuerdo contigo, habrá gente que sí lo esté, pero me interesa conocer sus experiencias. Si ustedes conocen a profesores que cumplan con lo que acabo de mencionar, si conocen a peleadores o a ustedes mismos se sienten identificados con alguna de las cosas que mencioné, ojalá y no se sientan ofendidos porque no es mi intención. Y bueno, por otro lado, también hay un tema muy interesante que me gustaría compartir, que tiene que ver con el hecho de que el arte marcial y el deporte de combate tiene cierto, pues, efecto masoquista, ¿no? Al final del día no puedes hacer este tipo de actividades si no estás dispuesto a sentir ciertos niveles de dolor, de sufrimiento, de desesperación, a veces de pánico, de estrés, y hay gente que se siente bien, muy bien con ese tipo de cosas. A veces es por un perfil masoquista, a veces es por un perfil depresivo o iriso, y bueno, pues, en realidad, aunque el arte marcial es uno de los mejores vicios que puede uno tener, mucho mejor que cualquier otro que se me pueda ahorita ocurrir en la cabeza, pues también a veces lo sobreestimamos, y como que a veces sentimos que es un beneficio o algo positivo lastimarnos, y hay gente que entrena hasta morir, hasta sangrar, sudar y llorar, sin realmente tener un propósito definido, un objetivo maduro, sino simplemente se llevan por sus impulsos, por sus emociones, por sus sensaciones, y todo tipo de planteamiento más, vamos a llamarle maduro, se va por la ventana. Entonces, pues bueno, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. No sé qué opinen ustedes, no les estoy diciendo que dejen de entrenar, al contrario, entrenen bien, pero entrenen con la cabeza, después con el corazón, piensen muy bien por qué hacen lo que hacen, cuáles son sus objetivos, no sobreestimen las cualidades, sus experiencias, por más positivas que puedan ser, no necesariamente pueden ser las mismas para otras personas, lo que es bueno para uno puede no ser tan bueno para otros. Si ustedes tienen efectos positivos, no significa que todo el mundo lo va a tener, y pues también ponganse a pensar un poquito sobre si están demasiado ocultos o escondidos en el mundo marcial, o si solamente es un perfil más de sus cualidades, es una actividad más, porque muchas personas terminan siendo, se fusionan con sus actividades, es decir, si ustedes dejaran de hacer artes marciales, pues seguirían siendo los mismos, pero hay personas que no pueden pensar, no pueden imaginarse el no hacer deportes de combate o artes marciales, sienten que pierden toda su identidad, porque ahí es donde se escondieron de la realidad. Entonces, hay que utilizar este tipo de actividades como una herramienta para mejorar, pero tampoco para ocultarnos, y bueno, pues espero que el mensaje haya sido claro. Ahora sí, los dejo, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video, recuerden ir al otro canal que tengo, Crees lo que necesitas, y a Debate Marcial, y bueno, pues recuerden que mi libro está disponible en Amazon, se llama La Pirámide del Desarrollo Marcial. Bueno, eso es todo por ahora, gracias. Bueno, si ya llegaron hasta aquí, seguramente ya se dieron cuenta que estoy caminando, grabando este video, en la calle, así que ya espero leerlos aquí abajo en los comentarios, criticando el audio del video, pero bueno, no he tenido tiempo para grabar, y prefiero mantener vivo el canal, así que me disculparán, lo siento mucho, pero hago lo que puedo. Cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video, Bandets. ¡Suscríbete al canal!